Con sabor Bailamos Cuando quieras chiquito Los chupetones Oh my God ¡Acusa! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! Y que suene la guitarra de los Chupertons Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Y de Puebla, para todo el mundo Los Chupertons Oh my God Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Vengan todas a bailar, que el fantasma va a sonar ¡Veja, veja! ¡Veja, veja! ¡Veja, veja! Gracias por ver el video.